Yo no alardeo de haber sobrevivido a los ghouls. Cualquiera puede sobrevivir a la... ...el saque de esos inútiles. El día se haría mucho más tranquilo con más grog. ¿Grog? ¿Quieres más grog? No hiciste nada para ganarte por ti. Una bocha de gente de acá. Hace una semana que me dijeron que marcharíamos al norte y todavía estamos aquí. El responsable debería tener ya la cabeza en una pica. No. 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 Estos esclavos son unos gusanos patéticos. No saben la suerte que tienen. Al menos siguen vivos. No. ¡Este es tu pin! ¡Muere, Tarko! Muchas gracias, Montaraz ¡Muere, Tarko! ¡Muere, Tarko! ¡Muere, Tarko! Imagínate matrimonios por ahí. ¡Te voy a cortar! ¿Tiene mano de ella? ¡Te vamos a descargar! ¡Ajá! ¡Ajá! Bastante copado. Al Montaraz le encanta aterrorizarnos con sus trucos. ¡Que no los afecte! ¡Manténganse firmes y luchen! ¡Vamos! Esto no me gusta nada. ¿No lo ves? El prisionero creó una distracción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué usas tu vista para seguir a Luruk? Yo veo mejor que cualquier mortal. ¡Fueron los esclavos arrastrando los pies! Mata al Capitán Norco. Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo muere. Arqueros, debo dejar ciego al campamento. No hay mejor tiempo para una buena batalla que el que los humanos consideran mal tiempo. Un poco de lluvia y barro y apenas pueden caminar. Las criaturas así de débil me hacen colgar de la punta de mi espada. Si hay algo que odio, es estar parado, esperando la ocasión de pelear. A mí se me mueren en cuanto empiezo a torturarlos, y lo único que hago es cortarlos un poco. ¡Fuuu! 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 ¡A��cutivan los que tienen que desbloquear a los… ¡Lucha por el tatatata, buena! No, mucha de podre No, mucha gente 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 Ya se están peleando los capitanes No, mucha gente No, mucha gente Nada de ceder No, mucha gente 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 Bueno, mucha gente No, 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 mucha gente Tengo muchas No, mucha gente 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 Necesito No, mucha gente 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 No, mucha gente